Hola otra vez, yo soy Rafa Araujo y bienvenidos a mi canal Hola a todos, bienvenidos a mi canal Una vez más ando por acá Y hoy les voy a traer el tag que está ahorita de moda Creo que yo ya soy de los últimos que lo está haciendo Pero neta había gente que lo hacía desde mayo Y yo decía como que no, por qué O sea, si la mitad del año no es en mayo ni es en junio Es a finales de junio, principios de julio Pero bueno, este tag se llama The Mid-Year Freak Out Book Tag Y es como un recuento de cómo te ha ido en el año Entonces vamos a empezar con la primera consigna Y vamos a ver cómo nos va Consigna número uno ¿Cuál es el mejor libro que has leído en lo que va del 2021? Y pues ese puesto yo se lo voy a dar a este libro que me voló la tapa de los sesos Que se llama Cadáver Esquisito de Agustina Basterrica Ese libro me pareció una pasada Se pasó de lanza, se voló la barda Este, wow, yo lo empecé a escuchar en audiolibro Cuando iba manejando que hacía mis cosas alrededor de la ciudad Y, wow, o sea El primer capítulo está bien crudo Y luego el segundo todavía le sube un nivel más Y el tercero y el cuarto Hasta que llegue ese final Que yo me quedé, no manches Me intuía que iba a acabar en algo así Pero no lo vi venir Yo te lo recomiendo Lo tienes que leer Es ciencia ficción latinoamericana De hecho yo lo leí para el reto de Mayo Sci-Fi De las chicas españolas del literario Entonces, me gustó bastante este libro Como te digo, lo escuché en audiolibro Lo quiero en físico Porque hay muchas cositas que subrayar Está muy padre Son pocos personajes El libro no es tan largo Este Y yo te lo recomiendo Como te digo Tienes que leerlo Pero vale mucho la pena este libro Yo creo que va a estar difícil Que uno más le gane Como mejor del año Pero pues vamos a ver Qué pasa en este 2021 Mejor secuela Que has leído En lo que va del año Y pues yo te tengo que decir Que es ni más ni menos que All you need is kill too Este Wow La culminación Nada más son dos Dos tomos El uno Y el dos El uno Si viste la película Hay una película Que se llama Creo que The Edge of Tomorrow Con Tom Cruise Está basada en Bueno, más que nada En este tomo Y este En este ya se diferencia Y el final No Es que con Solo dos tomos Me dio tanto Como dice Eira por ahí De Riel leyendo Me dio lo que te puede dar Otro Manga Que es de 10 15 Hasta 20 Tomos Realmente Para hacer dos Me encariñé con los personajes Y las sufrí al final De lo que les estaba pasando Que no podían Contra esta amenaza No podían descifrar Porque el bucle De tiempo Donde están metidos Entonces Vale mucho la pena Como lo comentábamos Lo hemos comentado Y creo que lo dijimos también Por aquí tengo un video Donde Hablamos El club de Relatos de Ciencia Ficción Al final De este libro Hay acción Los personajes Los principales Y los secundarios Son fáciles De conectar Con ellos Entonces Te lo súper recomiendo Y como dijimos Por ahí Es un box set Que está súper barato En panini Cuesta 130 pesos 129 pesos Entonces Si tienes la oportunidad Si lo ves por ahí Altamente recomendado All you need is kill too Pregunta número 3 Libro que acabe de salir Que te quieres leer Yo para eso Puse Reyes de la Tierra Salvaje Si bien Esta edición Salió En el En este año En marzo En el mes de marzo Yo ya tenía La otra anterior En inglés Pero La dejé como A las 100 páginas Si me estaba gustando Pero yo Me tardo mucho Leyendo en inglés Porque cuando Me encuentro una palabra No me puedo saltar Y seguir O sea Tengo que sacar El diccionario O entrar a google O algo así Y ver que es esa palabra Y luego el contexto Como se usa Entonces Me estaba tardando mucho Si me estaba gustando Después me pedí este Y cuando me llegó Volví a leer Los primeros Tres, tres, cuatro capítulos Y si Y si es muy bueno Pero no No lo he terminado Lo dejé por ahí A lo mejor El mes que entra Quiero hacer Nada más Leer pura fantasía En todo el mes de agosto Igual Y lo hago A ver que pasa O sea ya sea Comic, novela Manga Pero puro de fantasía Y lo voy a meter ahí Trata de que Estos Chavos Chavalones Chavos rucos Ya están retirados De las guerras Y de las batallas Pero a uno de ellos Le secuestran una hija Un familiar Entonces Va a reclutar A los demás Para que vuelvan A reunirse Para ir a buscar A esta chica Pero lo divertido Aquí es que Cuando ellos Empiezan a regresar Toda la gente Los recuerda Como Tipo Estrellas de rock O sea Los ven Y ay Que dame un autógrafo Y que tú eres El que salvó aquí La batalla Y que no sé qué Entonces Está padre Porque Hay varias personalidades Y chocan entre ellos Y otros son bien amiguitos Y Y aparte las batallas Los enemigos La gente Entonces Si está padre Lo quiero Leer Yo creo que el mes que entra Como dije O antes de que acabe el año Este sería El libro Reyes de la tierra salvaje Para la consigna 3 Número 4 Release Más anticipado De este año Y voy a decir Un cómic Voy a decir un manga Y voy a decir una novela Entonces En cómic Ni más ni menos Que Inferno De los X-Men Aquí es como Mystic Va a tomar su venganza O eso creemos Contra las políticas De Krakoa Y me muero Por leer ese cómic Ya creo que sale El mes que entra Y lo quiero tener En mis manos En manga Y anunció Y anunció Y anunció Que va a sacar Doro Y ese le tengo Echado el ojo Desde hace mucho De hecho Yo casi nunca leo Manga en Scam Pero ese lo empecé A leer Pero luego descubrí Que tenía serie En Netflix Y empecé a ver La serie de Netflix Y dejé el Scam Por ahí Pero ahora que va a salir El manga Y el físico Ya mejor Voy a empezar A coleccionarlo Y voy a seguirlo leyendo Porque no avance mucho Pero si me estaba gustando Entonces ese es el que quiero En manga Y para el libro Quiero leer la novela De Nothing But Blackened It Es una novela De terror Pero me gustó la consigna No la conocía Sino que estaba viendo Ahí Goodreads Los nuevos releases Que iba a haber Para esta mitad Que viene del año Y se trata de que Unas chicas Se desarrollen en Japón Un grupo de chicas japonesas Se reúnen Para hacerles Como una despedida Soltera No sé Cómo se diga En cada lugar Pero aquí La despedida soltera Es de cuando Las muchachas Se juntan Con sus amiguitas Para hacer jueguitos Y eso Bueno eso es aquí En mi ciudad He visto que otros Que se van de viaje Y hacen cosas Bien locochonas Pero aquí no Yo vivo Es un pueblo Muy conservador Y solo hacen loterías Y así Estas chavas Tienen la magnífica idea De rentar una casa Abandonada Para hacer ahí Su despedida soltera De la que se va a casar Y pues nada Pues empiezan a salir Ahí los fantasmas Y creo que ahí Se murió una mujer Y odia a las que se van a casar Y no sé qué Entonces Se me hizo la permisa Muy padre Y me dio curiosidad Entonces pues es lo que quiero leer De lo que va a salir En esta mitad del año Que falta Cinco Mayor decepción Este 2021 Y pues tengo que decir Con el dolor de mi corazón Que El Lobo Estepario De Herman Hesse Lo leí Súper aburrido Se me hace eterno Había partes Que no lo entendía Bueno Cabe destacar Que el tratado De Lobo Estepario La pequeña parte Que está ahí Adentro de la novela Eso sí me gustó Pero lo demás No Y se me hizo Leer todo eso Pesadísimo Digo No es algo que me gustara Que dijera Está bien chafa Pero Me daba mucho Mucha flojera Me distraía muy fácil Y es un libro Que yo le tenía Muchas ganas Desde hace mucho Desde hace mucho Desde que Por primera vez Hace como Cinco o seis años Vi que era el libro Favorito O de los favoritos De 313 Dije Quiero leer ese libro Y de hecho Lo quería comprar Pero Lo empecé a leer En Audio O a escuchar En audio libro Y se me hizo No tan chido Entonces ya mejor Me consiguió Una versión electrónica Y tampoco Se me hizo chido Y qué bueno Que no lo compré Y gasté en ese libro Y mejor compro Otro que sí me guste Entonces Esa es mi decepción Digo Otra vez No lo considero Malo o chafa Solo lo considero Que no llenó Mis expectativas Se me hizo a mí Algo muy pesadito Entonces Sorry Not sorry Seis Mayor sorpresa La mayor sorpresa De este año Fue La vegetariana De Hank Kang Si bien Estoy en un Club de lectura Entre mis Muchas cosas Que hago De Priscila De Estos no son libros Y en su Club de lectura Para marzo Tocaba un libro De un autor asiático Entonces yo escogí Esta autora Coreana Y empecé Bueno La escogí Porque Hay un chavo No recuerdo su nombre Pero su canal Se llama Repelent Voice Él me gusta Mucho Sus videos Y siempre lee Literatura Así como que asiática Entonces vi que Ha sido Una de sus autoras Favoritas Por varios años Y vi que ese libro Le gustó mucho Entonces La escogí Y decidí Ponerme a leerla Y wow Está 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 chida O sea Vi que mucha gente No le gustó Porque trae Violencia Y misoginia Y Y abuso Y muchas cosas Pero es parte de O sea La autora no te está diciendo Que eso está bien Engañar a tus familiares Y hacerles cosas Y pelarte O sea Es algo Te está contando una historia Entonces Se me hace muy fuerte Y luego se enemistan Unos familiares por ahí Muy cercanos Y todo esto pasa Porque la protagonista Un día ya no quiso comer Carne Dijo Yo ya no voy a comer carne Entonces Y le dijo a su esposo Y a su familia Si ustedes quieren Les cocino carne Y coman carne Pero yo no Entonces Toda su familia Se le echó en contra Y se empezó a pelear con ella Y Ella estaba en su posición Y empezaron a pasar cosas Y Y era ver quién podía más Te vamos a hacer comer Y ella no voy a comer Y Y se enfermó Y Los demás también Y la cultura Y Y mezcla muchas cosas Y eso Se me hizo tan chido Y una vez más Es una novela corta No es tan larga Y Y si me gustó bastante Me sorprendió Siete Autor nuevo favorito Bueno pues aquí voy a A decir Ni más ni menos Que a Cameron Hurley Cameron Hurley Yo la descubrí el año pasado Con La Brigada de la Luz Una novela que me gustó bastante De hecho está en mi top Que hice el video de top De De libros del año pasado Del 2020 Ahí está esa novela Sino que Este año Escuché el audiolibro De 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 Creo que se llama La revolución Feminista De 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 Y donde son Varios ensayos Y opiniones De ella Y Una vez más Quedé Maravillado Como en estos libros Que he mencionado Mi cabeza Explotó Porque La posición que tiene Ella De que se le debe dar voz a las minorías No solo en la literatura, sino en todo lo geek La televisión, el cine, los juegos de rol, los juegos de video Aparte, platica sus experiencias, cómo ella ha batallado y ha sufrido Porque más que nada estas industrias las dominan hombres blancos Entonces, me pareció muy bien sus puntos de vista Aparte, te abren los ojos o me abrió los ojos a mí Porque yo debo de darle oportunidad a otras voces Y no nada más enfocarme o ponerme en el plan de terquedad De no, yo quiero nada más este autor y este autor Hay muchas cosas, no te voy a decir nada Si quieres, búscalo por ahí, léelo, te lo recomiendo Está muy padre y me hizo reflexionar mucho Y eso lo aprecio en un libro 8. Crush literario No Estaba viendo un video de Poptimist Se llama el Booktuber Es un señor ya grande, como de unos 50 años Y nos recomendaba a los mayores de 30 a 35 Que esta consigna la dejemos vacía Porque nos vemos mal Nos vemos mal Ya no estamos para crush literarios La que sí Pregunta 9 Nuevo personaje favorito Y aquí tengo que decir que Este año me leí por fin Gideon the Night Y sí me gustó bastante Al principio Estaba muy confundido No está enredada la serie Pero hay muchos personajes Entonces yo me tenía que imaginar Quién era uno, quién era otro Hay casas, hay familias Y trae su mitología Y eso está chido Entonces como me tenía que concentrar mucho Batallaba Y he escuchado por ahí que Que Gideon es Esta es la Gideon, la protagonista Es un Y sí es buen personaje Me gusta Es chistosa Y es fuerte Y trae muchas cosas Pero para mí La que me llegó más al corazón Fue Harrow Harrow the Night Es este Un otro personaje de la novela Que realmente Es este El que a mí me gustó Es una Necromancer Se dice Algo así Es una chavita Chiflada De sus papás Que tiene poderes Y ella es como que La heredera de una casa Y Gideon es su Su caballera Su cavalier Y entonces La trata mal Y es media mamoncilla Y hace muchas cosas así Gachas Pero conforme Se va desarrollando La historia Te vas dando cuenta El por qué Ella es así Y eso a mí me gustó mucho Que un personaje De ser así tan Tan shit Pues iba revolucionando Y te dabas cuenta Que había pasado Por qué Por qué era así Qué 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 esconde Cuál es su trasfondo Y al final de cuentas Me dejó muy buen sabor De boca Y al final Yo me di cuenta Que se preocupaba Por Gideon Por su casa Por su planeta Ah porque Es como No es una guerra Pero es como una Competencia De varios planetas Para ver quién puede ser Este El consejero De otra entidad Que no ha salido aún Ya salió la segunda parte Pero no la he leído Porque no me quiero desencantar Entonces este Vamos a ver Cómo me va Voy a dejar Todavía Yo creo que Uno, dos, tres Mesecitos más Y me aviento A la segunda parte Y ojalá Me siga gustando Como Como me gustó En esta Harrow Diez Libro que te hizo llorar Pues así como que llorar Yo nunca lloro Ni con las películas Ni libros Ni nada de eso Series Y obras de Nada, nada Nada más Pues cuando me pasa algo así Como que medio culé Y pues lloro Pero casi no Entonces Pero una serie De mangas Que me está gustando mucho Y que La he sufrido De hecho Termino de leer Y como que estoy deprimido Así como que unas horas Y no quiero que nadie me hable Ni saber nada Y no tengo hambre Ni nada Es Oye, sumi pum pum Esta historia Va de O es de Un Un Chavito japonés Pum pum Que tiene chorro de pedos En su casa O sea Sus papás se pelean Y su tío Es Es Un mantenido Y luego La que le gusta en la escuela Se va Con otro Y pasan muchas cosas Lo que me gusta Es que en cada tomo Van saltando De 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 años O sea No es como que Por ejemplo En el primero Está Chavillo O sea Por ejemplo En el primero Está como que en la primaria Luego en el segundo En la secundaria Y luego el tercero Como que en las vacaciones Y luego en la prepa Y Y así Entonces Es todo lo que le va pasando A lo largo de su vida Este El seis Si me dejó bien aguitado Entonces Si yo te lo recomiendo Si tienes la chance Es Es de Panini Sale de Bimestral Y aparte Como te digo Trata muchas cosas Que la verdad A veces los seres humanos No somos capaces De 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 es darle la oportunidad al primero y si te gusta el estilo, porque no es para todos tampoco, porque hay mucha crítica, critica a la familia, la religión y la política el sistema de salud y el sistema escolar, entonces tampoco es para todos, pero si le das la oportunidad y te gusta el primero yo digo que es el más like de todos y cada tomo que va pasando se va poniendo más intensa la cosa entonces, no me hizo llorar, pero me agüita y me pone triste, ese manga 11, libro que te hizo feliz pues la verdad me hizo muy feliz darme cuenta de que se está escribiendo ciencia ficción en México o nueva ciencia ficción y este libro, a simples perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrés Chapela, me hizo muy feliz los cuentos están bien si bien ninguno fue como que, wow es lo mejor que se ha escrito en la vida pero todos tienen ideas padres y la chava escribe muy bien entonces, si es su primer libro de ciencia ficción creo, no estoy seguro pero, pues yo si le daré otra oportunidad a más libros de ella y pues me hace feliz que se está haciendo esto en México aparte, miren es almadía y es pastadura y está chido el libro y es un buen libro para un buen fin de semana y me hace feliz 12 libro más bonito que has comprado o que te han regalado o has obtenido en este 2021 y no he comprado tantos libros porque ya no me caben necesito otro librero no sé qué voy a hacer esto ya lo había enseñado en otro video pero es exhalación y la cámara sangrienta este es de Ted Chiang y esta es de Angela Carter la editorial Sexto Piso me gusta bastante me gusta cómo hacen sus libros este es de la cámara sangrienta trae trae ilustraciones que están chidas este, aparte el material es muy bueno los colores la encuadernación todo está padre las portadas están chidas son como bueno, esta es como minimalista y esta es de la chava que hace las ilustraciones Alejandra Costa y esta editorial y sus libros son bonitos y me gustan ahorita no tengo otras cosas así como de colección o este año no he obtenido cosas de colección pero me voy con estos dos libros de Sexto Piso y espero tener más de ellos exhalación léanlo ya lo voy a terminar 13 libro que quieres leer antes de que acabe el año pues si bien este libro que voy a mencionar lo he tenido mucho tiempo en la mira porque siempre lo menciona Joaquín del canal de esto no es un spoiler que no ha sacado videos Joaquín no sé por qué pero me gusta mucho lo que él hace me he aprendido bastante con él entonces este libro es uno de sus favoritos o su más favorito no sé algo así entonces siempre lo he querido leer nada más que es muy largo y muy grande y me intimida pero últimamente también Ramón también del canal Riel Leyendo lo menciona mucho y dice que es de sus favoritos y que bla 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 y le echa chorro de flores y no sé cuánto entonces como confío mucho en su buen gusto de la fantasía se llama El Camino de los Reyes es del Archivo de las Tormentas uno una serie el primero de una serie de 10 libros creo que van a ser o 9 no sé no recuerdo ahorita y es inmensamente gigante son como 1200 cigarras de páginas y pesa chorros y pero si si la gente habla también de este autor y se atreve a leer libros de 1200 páginas cada creo que salen cada 2 años o 3 años pues yo creo que merece darle la oportunidad yo de Brandon Sanderson ya me leí Steelheart la trilogía y también me leí el primero de Missborn de Nacidos de la Bruma se me hacen muy joven el Siyus este si me gustan si estaba padre Steelheart es como de superhéroes y Missborn es como de fantasía con o sea es magia pero el sistema de magia si se me hace como que confuso y como que eso me da hueva si a mi soy muy básico a mi dame un una explicación fácil a todo yo no necesito tanto nomás dime esto es así porque así ok va ya es todo entonces voy a aventurarme con este antes de que acabe el año y pues ya veré si lo lo demás o si me gusta a ver que pasa 14 adaptación favorita de lo que va del año y yo tengo que mencionar a Electric Dreams es una serie que yo vi en Amazon Prime Video son 10 episodios y son 10 adaptaciones de cuentos de Philip K. Dick pues ahora sí a manera de serie ¿verdad? visual entonces cada capítulo es diferente trae actores conocidos muy famosillos y también dirigen personas importantes hay billetes los efectos especiales están padres y más que nada sientes ese feeling de Philip K. Dick de sus historias de su ciencia ficción o de algo clásico de la ciencia ficción entonces está padre yo te la recomiendo bastante como te digo solo es una temporada solo son 10 capítulos si tienes tiempecito de hecho ahorita en vacaciones quiero volver a ver la serie con más calma más detenidamente para saborear mejor está padre está chido y pues es una adaptación muy buena y es una adaptación muy buena de los cuentos si bien cambian cositas porque me leí no me leí los 10 cuentos pero me leí varios cambian alguna que otra cosita o alguna que otro personaje pero sigue estando el feeling del cuento en el episodio y eso está padre entonces dale chanza y cuando necesites un descanso de los libros esta serie te va a gustar es ciencia ficción chida bien hecha y pues adelante bueno eso es todo por hoy espero les hayan gustado mis respuestas o espero que les hayan inspirado a leerse algo de lo que estoy aquí comentando y aquí dejo mis redes sociales insta twitter y pues ahí echenme un mensajito si quieren preguntarme algo saber algo y pues yo los estoy viendo que estén muy bien y peace out y y y y y Gracias.